¡Jonsa! 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 Y esto es el que a mí siempre me joda Con el mundo que se lleve para mi prensa Enseño como pago el cuantito de ofensa No soy cargazo Quiero que me parezca por tu anista Y también me la doy a lo que se ha dicho Y con el amor de mi gallita Con mi esposa estoy más agradecido La cena es muy larga y el papel es muy corto Con el amor de mi gallita Que se es el otro, que se es el gobierno Que se es el otro, que se es el otro Y así es mi foco Para el compa Prager y para el pelón También para el clóset, salga mi lanzón Y mi compa bugó, al manzano También para Italia, a la ordenación Saben que no, tienes razón Abre mi en la oreja, pasen atención Y deje resaltar en esta canción Más pa' que sepa que eres el doctor Arriba Tijuana, loco